Saludo cordial para todos los televidentes de Magazine del Valle. Mil gracias por siempre estar en sintonía de este programa. Programa que realizamos a través de YouTube, Facebook y Twitter. También estamos en multicanal Frecuencia 8 de Lego en televisión que nos ven a través del departamento del Valle del Cauca y también estamos por TV Cauca. Gracias a nuestros seguidores en las redes sociales, sobre todo en YouTube, donde llegamos a 25.900 suscriptores. Un día amable, muchas gracias por creer en ese trabajo periodístico. En la mañana de hoy estábamos con Verónica Ruiz. La conocimos en el ingreso del Consejo Municipal de Antigua de Cali y se nos presentó como una guía espiritual. Entonces vamos a hablar un poquitico sobre ella. Hay mucha gente que no cree sobre los temas espirituales. Yo sí los creo, los he vivido y he tenido muchas experiencias con respecto a este tema. Verónica, bienvenida a esta información. Inicialmente, ¿quién es Verónica Ruiz? Muy buenos días. Mi nombre es Dice Verónica Ruiz Mena Yo soy Radio Luz 37, soy maestra reiki, vidente, médium y trotista. Le doy gracias a Dios, al universo, que desde mis 10 años se han despertado todos mis dones. Usted me dirá qué desea saber de mí, qué experiencia le puedo compartir. Aquí estoy para responderle. ¿Por qué se denomina una guía espiritual y qué es una guía espiritual? Listo. Primero, ¿qué es una guía espiritual? Primero que todo, quiero aclarar a todas las personas que me están observando que todas las personas, todo individuo tiene dones. Por ejemplo, las personas que saben dibujar, las personas que saben maquillar, las personas que de diferente manera tienen una contabilidad en su cabeza. Esos son dones que da el universo. Hay personas que tal vez lo descubren o prefieren colocar una barrera para no seguir más allá, como también están nuestros dones espirituales, que es la evidencia, que es el discernimiento que podemos tener. Es algo que se sabe que va a ocurrir. No sabes el por qué, solamente tú lo sabes. ¿Qué es una asesora espiritual? Una asesora espiritual es esa persona que te enseña a ti, a quien está escuchando, a conocerse a sí mismo, a saber ese niño interior cómo está. Desde ahí empieza cada situación de cada individuo. Y usted habla del tarot. En el tarot se habla de los signos zodiacales. ¿Cada signo zodiacal representa algo diferente para cada persona? Sí, cada uno a nosotros nos rige. Nos rige el universo, los astros, los ancestros. Y cada persona es diferente dependiendo en cada mes que nazca, cada día que nazca. Por eso hay una numerología. ¿El cual podríamos decir que es el signo zodiacal más atrativo? Y que uno diga este signo zodiacal me favorece ampliamente. O sea, en el caso personal, pues yo soy de Tauro, pero está Pisces, Scorpio, Sagitario. ¿Cuál podríamos decir que es el signo zodiacal más atrativo para el universo? Bueno, eso es dependiendo. Porque hay cuatro elementos. Está el elemento aire, el elemento agua, el elemento tierra y el elemento fuego. Dependiendo del elemento que usted está, hay personas que son compactibles. Ah, perdón que se me interrumpió un poco porque me llegó algo. Entonces, como le estaba diciendo, hay personas que son compactibles con unos. Por ejemplo, tierra es compatible con agua y fuego es compatible con aire. De esa manera los elementos se van a incrementar y pueden hacer lo que la divinidad desee. Me hago entender. Por ejemplo, la persona Tauro, que es un signo de tierra, es compatible con un signo escorpión. Que es un signo de agua. Perdón, que es un signo de agua. Por ejemplo, el aire, que es acuario, que son impredecibles, que los dije el arcano, el ojo. Ya les hablo de ese arcano. Es compatible con los signos de fuego. Por ejemplo, con un sagitario. O que tengan de pendiente un ascendente. ¿Me hago entender? Leena, le hago una pregunta con respecto a uno normalmente cuando se casa con una persona. Uno no le pregunta qué signo es. No le pregunta qué tipo de sangre tiene. O sea, uno no pregunta de compatibilidades. ¿Sería ideal tener esa compatibilidad no solamente sanguínea, sino también en los signos? Sí. Mira, de pronto el tiempo que vamos a estar usted y yo aquí va a ser un poco complejo. Quiero explicarle a toda la audiencia lo que es la compatibilidad, pero yo voy a intentar expresar en unas breves palabras lo que puede hacer una persona que se acerca a tu vida. ¿Listo? Hay personas que suman y hay personas que restan, pero no son personas porque sean malas. Simplemente que hay personas, el ascendente y lo que hayan vivido en su vida pasada, valga la redundancia, porque hay muchas vidas y por ende esa persona te va a incrementar tu economía, tu estabilidad, algo emocional, como también te va a minimizar lo que ya mencioné. Estaba atento escuchándola y me salen varias preguntas, ¿no? Bueno, afortunadamente yo tengo un poquitico de conocimiento, pero mucha gente no cree en esto. Usted habló de la mediunidad y habló de la reencarnación. Mucha gente no lo cree, yo lo creo porque lo he vivido, tengo conocimiento, pero ¿cómo hacer para que la gente crea que vivimos en dos mundos paralelos, uno espiritual y otro material? Bueno, yo creo que la gente es escéptica, no es que no se den cuenta o que tal vez no quiera entender, es que simplemente se quieren ir al lado de donde está más la comunidad que está diciendo que supuestamente no entiende. Es más, si no creyera en la espiritualidad, no prendería nadie una vela. Y si usted va a un centro comercial, a una cena romántica o si va a una casa, usted va a encontrar siempre una luz prendida. ¿Por qué? Porque saben que la luz trae luz, y eso es lo que están llamando a todos los días para que lleguen ese momento. Entonces la gente es escéptica y va a decir, ay no, yo no creo en que exista tal cosa, entonces ¿para qué prender una luz si no creen que eso le va a ayudar? No veo respuesta, sino que la gente siempre intenta como que apagar, o no tanto apagar, acomodarse a lo que es donde esté más el conocimiento, supuestamente físico. Eso es. Usted ahora me hablaba de evidencia, y hay evidencia, y es bueno comentarlo también a nuestras personas, a las personas que nos están viendo. Los videntes, hay diferentes tipos de evidencia, ¿no? Sensitiva, sensitiva para las personas que nos están viendo, ahora lo explicamos, auditiva. Y hay unas personas que tienen los dones totalmente completos, que tienen, inclusive tienen poder de sanación a través de la hipótesis. De la sanación. ¿Usted nos podría hablar un poquitico sobre el tema? Claro, dígame que sea primero sensitiva de sentir. Las personas creen, porque le voy a hacer muy enfática en esto, porque toda persona cree que si usted con un tarot es porque está loco, o es porque le vas a robar a la gente, o es porque no tiene nada más que hacer. Eso piensa la gente. Es decir, todas las personas, no puedo hablar por todo el mundo, pero sí puedo hablar por mí, por lo que yo hago, por lo que yo soy, por lo que soy tarotiza y por lo que tengo un maestro. Y puedo defender esta parte. Por mis ángeles de luz, por los guías que me acompañan, eso sí lo puedo defender. Cuando nosotros conocemos esta parte espiritual, no es algo que sea fácil, como ir al centro comercial y comprar, ¡ay, mira, ven, te regalo esto! No, es algo que tú poco a poco vas despertando tu conciencia y que es algo radical. Es algo que no puedes tomar muy fuego. Sin importar qué piensas, cuando tú empiezas a conocer de esta vida, mucha gente se va a apartar de ti. Gente que realmente no te comprometía en nada. Sino que la vida te llena de personas que son karma. Y la tienes que conocer. La parte sensitiva es cuando tú tienes sensaciones o sentimientos por algo que va a suceder. Eso puede ser una videncia sensitiva. Cuando es algo auditivo, es porque tú, es que yo no hablo. Pero la gente piensa que es que no. No, cuando alguien es vidente, es algo en medio. Ellos no te hablan y dicen, mira, ¿qué tal cosa a todo momento? No. Hay cosas porque hay muchos. Aquí en todo, ahí donde estás tú y donde hay todo el mundo, hay puros espíritus. Estamos rodeados de ellos. Que no lo vean o que no lo quieran ver es una cosa. Pero ellos se hacen sentir si esa persona es buena, si esa persona, si necesitas darle un recado, soñar con ellos. Entonces, de esa manera, tú te empiezas a comprometer con ellos. Es lo que usted desea, lo que Dios quiera, lo que Dios se comprometa en esta vida. También hay olvativa, ¿no? Que llegan los olores que uno no sabe de dónde son. Claro. Y es un hermano que... ¿Te ha pasado, por ejemplo, que estás por un lugar y te llega un aroma como floral? Son ángeles. Y ni siquiera sabes por qué hay un aroma de esto. Ni siquiera... Pero es que los ángeles son como cuando ves mariposas. Las mariposas te están guiando y te están diciendo, aquí estoy yo, dependiendo del color. Las plumas. Cuando hay plumas en el piso. Recuerde, cada persona que se encuentra una pluma, hay un ángel alrededor suyo diciéndole algo para que usted sea bien. O que tome una decisión determinada que le vaya a suministrar un bienestar a usted. Bueno, es bueno también comentarle a nuestros televidentes que hay muchas personas que desafortunadamente tienen este inconveniente. Como no tienen conocimiento de lo que está pasando, inmediatamente se van parando un médico. El médico lo envía a un psiquiatra y el psiquiatra los cataloga como locos y comienzan a colocarle alguna droga para tratar de controlarlos. Pero desafortunadamente no se maneja de esta forma. Se maneja de una forma totalmente diferente y tiene que ver con la palabra de Dios. En Colombia existe una escuela que llama Escuela... Es la única escuela que existe en Colombia. Se llama Escuela Espírita de Colombia. Así es ya la única que los guía a través de la palabra de Dios para que ustedes logren una sanación. ¿Usted también nos podría hablar un poquitico de esto? A ver. Les voy a contar, la resumir en algo muy breve. Mi papá ya falleció. Mi papá era una persona que... Muy devoto a Dios. Papá amaba sobre todo a Dios. Y eso fue lo que nos impulcó a mí y a todos los que están alrededor de él, a nuestra familia. Los dones no vienen del diablo, como muchas personas creen. Los dones no vienen de cualquier cosa, sino del más grande que se llama Dios, el universo. Él es el dueño de nosotros, de cada individuo. Nosotros no somos ni doctores, ni psicólogos, ni lo que ustedes sé en su carrera profesional, porque la inteligencia suya se ha basado para ellos. Es porque Dios te ha puesto para que indiques a cada individuo y le des una mejora. Porque tú eres un ser de ayuda. Tú eres un ser de luz. Cada persona es un ser de luz. Ahí viene la diferencia para que tú obtienes o para que tú te mandas tus dones. Es ahí. Dios te ama. Muchas personas me dicen a mí que van a la iglesia. Muchas personas hablan de que van a la iglesia y te dicen, ¿me puedes hacer una brujería para mi esposo? ¿Para porque me engaña? Para ahí es donde usted tiene que difundir sus dones. ¿Por qué te menciono esto? Porque las personas que relacionan a las personas que están supuestamente locas porque manejan esta clase de dones o de percepción, esas personas son las que más tienen conexión con el más allá, sino que no lo quieren aceptar. Si me voy a entender, por ejemplo, yo viví con un papá muy católico, muy católico, y creía mucho en Dios. Y Dios me dio a mí los dones. Papá iba a lugares especiales de esta espiritualidad. Y si papá iba a esos lugares, ¿por qué no podía creer que Dios me los había dado a mí? ¿Sí me hago entender? Es creer y tener fe. Pero lo primero que te quiero decir, Enuel, es que no es cualquier persona. Eres tú mismo que debes despertar en sí y creerte a ti mismo. Lo que estás haciendo es una mejora. Y es para el universo. Con esto no se juega. Esto no es de jugar. Porque hay muchas personas que juegan y en verdad sí quedan locos. Porque es que si abres un tarot, mira, si abres un tarot, hay una imagen que no te puedo mostrar porque hay algo desnuda. Nosotros siempre censuran un video. Es el sol. Cosas desnudas no las dejan mostrar al público. Pero si tú abres ese tarot, ¿sabes qué pasa? Estás abriendo un portal. Entonces, al abrir ese portal, van a entrar muchos espíritus a tu vida. Espíritus buenos, parranderos, burleteros, infierte todos. Es que usted se imagina. Pero entonces, como la gente no sabe, entonces se abre. Y como la gente es tan ingenua, viene donde ti y te lo dice y te puede adivinar algo. Algo, algo. Entonces, ahí, buenísimo, pero mentiras que no sabían. Entonces, ahí es donde el espíritu se posesiona de él y en lo que se llama, empiezan a decir cosas, a desvariar. Pero eso es lo que pasa. El manejo de lo que están actuando con el universo. Porque el universo es algo intangible. Pero todo lo que tú hagas, se paga acá. Porque hay un karma y hay un dharma. Verónica, ¿usted ha tenido la oportunidad de hacer liberaciones? ¿Hacer qué, perdón? Liberaciones. Sí. Me vino alguien de Barranca Bermeja a buscarme acá, Cali. Porque anteriormente, o sea, yo desde los 10 años lo tuve, tuve un accidente muy fuerte. Ese accidente lo vi, se los compartí a mis papás, pero que iban a creer ellos que yo estaba diciendo algo. Me sucedió el accidente, estuve dos meses en coma. Pasaron los años. Entraba yo en un laberinto. Papá me cogía durísimo. Hija, ¿qué te pasa? Papá era fuerte conmigo y con Dios. Y pues me daba de todo para que me aliviara. Cumplí 33 años. Me dio un nódulo de tiroides. El nódulo de tiroides me dijeron que tenía cáncer. A mí me dijeron que tenía cáncer. Me operaron del nódulo de tiroides. El 30 de junio de ese año, el 2019, me dijeron que era vejino. Cuando me retiran ese nódulo, me retiran del trabajo. Yo soy enfermera. Me retiran porque a nadie enfermero le gusta. A ninguna empresa o entidad le interesa una persona que esté enferma. Me retiran de ahí. Empecé a tener muchos sueños que me revelaban cosas. Fui donde mi maestro. Conocí a alguien en una escuela. Se llama La Nueva Era. Se llama La Nueva Era. Mi maestro se llama Sandal. Y fui donde alguien que ni siquiera yo conocía. Me dijo, tú eres esto. Yo creía. Y decía, mentiras. Qué vaina. Eso es mentira. Él es para quitarme el plata porque eso piensa la gente. ¿Sabes? ¿Sabes? Cuando empecé día a día, no tenía en ese momento cómo empezar los cursos. Y él me dijo, Verónica, yo te formo. Te regalo eso. Dicho y hecho. Cuando empecé a crecer, vino alguien de Barranco de Meja enfermo de su estómago y le hice sanación con mis manos. Y cualquier persona puede decir, ay, eso es mentira. Ay, tal vez puede ser cierto. Lo único que puedo decirle es lo que yo estoy hablando que es certero. Que no tendría por qué jugar con el conocimiento de nadie ni con la credibilidad de nadie. Yo sé que es verdad. Y tal vez ustedes no ven aquí a nadie, pero aquí sí están ellos. Eso es algo intangible. Lo que usted acaba de decir se llama imposición de manos y lo hace a través de usted, lo hace un guía espiritual, ¿no? Sí. Llama a todos mis arcángeles. Yo trabajo con todos los arcángeles. Tenemos pensiones arcángeles externos y siete arcángeles internos. Yo trabajo con mi arcángel San Rafael, el Salmo 103, 103. Es un arcángel. Todos los arcángeles tienen una misión. Todo arcángel que tú menciones. Pero tú tienes que saber cómo llamarlos, intencionarlos y darle permiso que entres en tu vida para que ellos funcionen. Si no, ellos son libros al vendrío. Verónica, ¿ustedes teniendo la oportunidad de leer libros de Alan Kardec? No, no he leído. Bueno, Alan Kardec, bueno, ya hace mucho tiempo está en el mundo espiritual, pero ha tenido la oportunidad de escribir una cantidad de libros impresionantes que tienen que ver con este mundo. Se los recomiendo a las personas que son poco incrédulas, que poco creen en ese tema, que léanlo un poquitico de Alan Kardec, un hombre con el que quiero decirle a nuestros televidentes que desafortunadamente estos temas sí existen. Esto no es que nosotros no estemos inventando, desafortunadamente. Corrijo, corrijo lo que estás diciendo tú, no lo que estás hablando o sino lo que yo dije que no había leído. Es mi libro favorito y es el que tengo que estar para demostrar. Mira, ¿me lo vas a ver un momentico? Claro, es de Alan Kardec. Alan Kardec. Sí, yo tengo todos los libros en la casa. ¿Lo ves? Sí, claro, si estás equivocada por si lo has leído. Alan Kardec, claro, las personas que tengan dudas sobre el tema del mundo espiritual los invito a que lean estos libros. Son varios libros que él tiene y son libros, eso también llama la atención porque se escribieron cuando él ya había muerto a través de otra persona. y te digo, este libro tiene algo muy minucioso que es hacerle encender a cada persona de forma muy suave lo que es la vida espiritual. Es decirle que sí existe pero que cada persona la experimenta de diferente forma. Es la base que él se quiere formar. Yo le quería preguntar lo siguiente, ¿qué tiene que ver el mundo espiritual con el tarot? A ver, te voy a decir. ¿Te compagina? Ahí sí te voy a decir es algo extenso pero para mí el mundo espiritual con el tarot yo soy evidente yo te puedo decir a ti mira, te está pasando esto puedo sentir tu energía puedo ver tu aura sin coger el tarot. Pero cuando yo manifiesto el tarot cuando yo manifiesto el tarot te puedo hablar del pasado, presente y futuro. Bueno, muchas personas aquí es donde van porque te pueden ver personas muy religiosas como te pueden ver personas que no son ateas como personas muy católicas te pueden ver, ¿cierto? Pero lo que yo... Yo le agrego ahí desafortunadamente hay muchas personas que vi en el mundo religioso y conocen del tema pero lo niegan o sea, niegan el mundo espiritual cuando Dios es es una trinidad entonces no sé por qué lo niegan. Sí. ¿Qué tiene que ver el mundo espiritual? Si nos vamos a la vida terrenal como se dice cada persona nace en un mes cada mes tiene un signo cada signo tiene un elemento el tarot está comprometido por los arcanos y los arcanos cada arcano es un elemento cada arcano nosotros yo soy acuario y acuario lo compromete una carta un arcano que es el arcano el loco le voy a explicar por qué porque el arcano siempre quiere dar una activar un paso hacia la vida futura pero siempre comprometiendo un bienestar para ese individuo pero a veces sin darse cuenta que lo puede comprometer ¿si me entienden? no puede ser positivo puede ser negativo por eso los acuarios son personas tan libres que hacen cosas que ni siquiera esperaban pero es ahí donde el acuariano tiene que aterrizar del punto donde está el acuario es una persona muy inteligente es una persona inteligente muy racional pero es una persona que es muy difícil de comprender yo digo que el signo más impulsivo y más extraño del tarot es el acuario y podría usted mencionarse con cualquier persona acuariana usted va a ver tiene algo extraño porque cuando está contigo va a visualizar no a ti ni cómo estás vestido ni cómo hueles ni nada va a visualizar lo que hay en medio ambiente y vas a decir ¿qué pasa? y te voy a hablar de temas tan extraños que tú ni siquiera vas a entender vas a buscarle lógica pero para el acuariano lo va a tener esa es entonces cuando nosotros hablamos de nuestra parte espiritual mira que yo tengo dones mira que yo veo tal cosa ¿por qué? no hablar de un tarot que un tarot te va a hablar de lo que tú eres de lo que has sido y de lo que serás por eso es que mucha gente dice ay no estás hablando del diablo tienes el diablo acá metido tienes el diablo no no es eso simplemente que hay personas que cumplen un rol y una visión de algo que tú no puedes ver pero ese ser si lo no es un juego Verónica le hago una preguntita para usted leer el tarot ¿tiene que tener algo de mediunidad o no? no te digo sinceramente hay muchas personas que aprenden a leer el tarot y lo leen ¿por qué? porque es como cuando usted entra a kinder usted no sabe nada del bachiller nada ni escribir ni pintar nada pero usted poco a poco la vida le va enseñando qué es qué renglón debe utilizar para usted colocar una A así es el tarot cada pero cuando usted abre el tarot como lo dije anteriormente estás abriendo un portal y te va a entrar un guía un guía espiritual a cada individuo por eso te digo que no se debe jugar con eso y te va a enseñar a decir esto es así esto es así no debe ser porque cada carta va comprometiendo lo que va a dar en el pasado en el presente y en el futuro Verónica hay como identificar a una persona que realmente conozca a una persona charlatana que solamente le está engañando a uno listo y esto esto me parece increíble mencionarlo porque hay personas que leen el tarot que dicen supuestamente saberlo hacer y juegan con la credibilidad de las personas o con la situación de las personas ¿por qué? porque los tarotistas lo más usual que hacen un tarotista que no sepa te va a preguntar a ti y te va a mirar a los ojos y la persona inocente porque a veces van que se van a divorciar que van a perder el trabajo que no sé si que se está embarazada entonces van con una debilidad con una emoción de debilidad la otra persona empieza a mirarle en sus ojos los ojos son el reflejo del alma y por esa razón empezamos a hacer así ay mira ¿qué te está pasando eso? mira yo pienso que esté ¿cierto? entonces claro el ser humano sin saber hace así no si tú sabes del tarot lo primero que tienes que tú eres la que sabe yo te estoy pagando para que me digas ya cuando se termina una conversación ya tú empiezas a ejecutar no mira esto es así otra cosa pero por ejemplo el tarotista real que sepa no te va a contar nada solamente con verte con una fecha con una numerología te va a decir te pasa esto 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 mira el tarot te va a contar es como si te contara una novela ve mira yo pienso esto mira esto que sucede pero en el futuro te va a relacionar esto con esto porque en el pasado mira es como unir toda una clave en tu vida pero eso solamente lo sabe quien realmente tenga dones quien realmente haya entregado su corazón para hacerlo quien lo haya estudiado con amor y con fe Verónica usted cobra por leer el tarot y también cobra por hacer liberaciones o es algo muy importante las personas dirán porque se cobra listo porque cobra cobramos porque nosotros tenemos que tener incienso todo el día en la casa porque nosotros también tenemos las personas que tienen el negocio en diferentes partes pues listo igual tienen que hacer lo mismo limpiar el negocio encender velas hacer baños hacerse baños así mismo porque cuando nosotros yo soy maestra reiki cuando nosotros hacemos una sanación esa enfermedad que esa otra persona tenga se le puede pasar a ti por esa razón se cobra porque tenemos que limpiarnos de todo de toda energía de toda la arba astral que haya quedado en la liberación por eso se cobra yo la estuve buscando a usted y la encontré como rayo luz 37 rayo luz 37 que significa que representa listo a esta historia es así genial recuerdo yo había llegado en ese tiempo en ese momento yo llegué el 16 de abril del 2021 de España sentí que mi vida estaba no se me había destruido pensé que había llegado como no fatal yo creo que me faltó colocarme canilleras porque lo único que creí fue en Dios Él fue el único que me salvó de esa tristeza ¿sabes? Dios es grande y maravilloso ¿sabes? cuando llegué de España cuando llegué de España no sabía qué hacer llegué con una mano adelante y con la otra atrás viví en España muy bien llegué en España en el momento de la pandemia ¿sabes? y le dije a mi maestro porque mi maestro me decía Verónica es hora de viajar es hora de viajar pero ¿para dónde? ¿para dónde? decía yo pues que la plata va a salir así pues te va a salir y tienes que ir a España y decía yo pues ¿para qué? y me decía espera un momento espera que quiera que tuviera paciencia cuando llegué me salió el viaje así si yo pedílo me salió cuando llegué a España los primeros los primeros días los tres primeros meses fueron muy fuertes porque estábamos en pandemia me tocó dormir en el piso pedílo para regalada todo fue muy fuerte pero afortunadamente encontré a un ser que me ayudó muchísimo y yo llamaba a mi maestro maestro ¿por qué? ¿por qué me pasa esto? mira qué tal cosa y me decía espera un momento ¿sabes? el universo tiene energía y el rayo del sol la energía grande que te ilumina de luz en tu interior a tu niño a tu niño a tu niño interno y te lo puedo enseñar llegué un día y llegó un señor y me ayudó en todo en todo lo que usted no se imagina me dio calzado ropa de todo viajé ¿sabes? ¿sabes para qué Dios me había llevado a España? para ser un asesor nacional y darme cuenta que tenía cáncer en un pulmón por mí se dio cuenta que tenía cáncer en un pulmón y el cáncer era como una gotica una gotica como una juguita como un pico de boca y afortunadamente se dio cuenta y le dije así cuando le dije porque los españoles son escépticos muchos españoles muy pocos creen en Dios y le dije ¿deseas que te haga una sanación? y me dijo él bueno hazlo se acostó lo coloqué en interiores prendí velas alrededor le dije llamé a todos los ángeles de luz le palpé el lugar donde él estaba lo que mis manos lo llamé y le dije y le dije llamé a mis ángeles botando mis manos que me dieran calor impuse mis manos ahí y le dije debemos ir urgente al doctor pasó eso me sanó esos estrés mira esos estrés le dije no un día a las 5 de la mañana hablé con él a las 10 de la mañana le denuncie cada cáncer todo eso y fue una persona que viví con él mi ángel se llama cada persona tiene un ángel mi ángel se llama el arcanjo y Gabriel esa persona se llamaba Gabriel Ángel y entonces yo nunca me voy a olvidar porque Dios te pone en un lugar las cosas no son casualidades son causalidades es algo que no se prevé simplemente que suceda porque así lo desea el universo Verónica ¿cuánto cuesta su consulta y dónde pueden comunicarse con usted? Listo mi consulta aquí en Cali tiene el valor de 52 mil pesos por medio en Europa tiene el valor de 30 euros en Estados Unidos tiene el valor de 30 dólares mi teléfono es 324 558 393 indicativo más 57 cuando te encuentras fuera del país ¿las consultas se pueden hacer presenciales también? ¿o solamente virtuales? yo presencial no hago consultas siempre las hago virtual siempre además esto pues facilita pues no solamente estar aquí en Colombia a nivel de cualquier parte del mundo ¿no? claro está que si yo viera una persona mal que esté cerca de mí y esté haciendo una consulta yo la llamaría y le pondría cita donde es la nueva era que es mi maestro y la llevaría allá y trabajaríamos con ella lo digo mal en el sentido hay personas que les hacen daño que les meten espíritus que les meten algo yo la ayudaría totalmente pero casi siempre cuando vengo a un tarot una lectura puedo solucionar las cosas con con mis cienzos con mis rituales les enseño porque es que yo no quiero que me vean como ay no la tarotista que necesita pedir un montón de plata para que traje cuando las hago yo doy la certeza que sucede cuando las enseño doy la certeza que son 50 y 50 de la credibilidad que tú estás dando y cómo estás haciendo el trabajo y cómo ellos actúen si me deben entender ¿cómo la encontramos en las redes sociales Verónica? Rayoluz 37 ¿por qué me llamo Rayoluz? no te dije Rayoluz 37 porque 37 cuando fue con la historia de España porque yo llegué a mis 37 años mi maestro me dijo es hora de empezar TikTok y yo decía no eso es mentira y tenía 37 años y 37 el 37 es el 1 y el 1 es el número líder por eso soy 37 ¿cómo le gusta que la llame más Verónica Ruiz o Rayoluz 37? como deseen como deseen como cada persona cada individuo me quiera llamar contar que me ven con respeto eso está bien Verónica muy amable muchas gracias y reiteramos para finalizar la nota su número telefónico para que la puedan contactar no solamente en Colombia sino a nivel internacional 324-558-3393 324-558-3393 indicativo 157 bueno amables televidentes dejamos pues esta nota mucha gente no cree desafortunadamente yo pues sí realmente creo mucho porque pues hemos tenido una experiencia yo esto lo viví en forma personal yo creí que este tema solamente se veía en las películas de exorcismo y desafortunadamente pasó por mi ronda por mi casa por mi familia entonces por hoy lo conozco y conozco un poquitico del tema Verónica que Dios la bendiga muchas gracias por haber estado en mi camino a usted muchas gracias por esta oportunidad gracias 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 a todos los que me ven gracias a usted que Dios los bendiga a usted y que a todo el mundo que esté observando también que el Arcanjo San Miguel esté con ustedes adelante atrás a la izquierda a la derecha arriba y abajo y en su centro corazón y en toda su aura a ustedes y a sus familias gracias 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 rayos 37 onzairan latitud de amor onzairan en cada paso en cada día la vida es una carrera córrela con comodidad fábrica de calzado Rómulo más de tres décadas comprometidos con el bienestar para tus pies fundación vaquinter colombia comprometidos con la población más vulnerable del país estamos en diferentes zonas de nuestro territorio buscando con recursos internacionales ayudar a los estratos 1, 2 y 3 a la población infantil y al adulto mayor en nuestro plan estratégico de trabajo tenemos recursos internacionales para mejoramiento de vivienda subsidios de arrendo y mucho más fundación vaquinter colombia para mayor información comuníquese a las líneas 310 665 550 07 y 317 762 5548 fundación vaquinter colombia y